Hola, ¿qué tal? Soy Chama Borràs, me encuentro en Meco, este es mi canal, estoy todavía pensando de qué voy a hablar. Venga, voy a hablar de Breaking Bad. Como muchos sabéis, Breaking Bad es una serie ya casi de culto, porque es que es una obra maestra. Tengo que confesar que he visto la serie cinco veces. ¿Por qué cinco veces? La vería una sexta vez. Porque el transcurso, o sea, lo que cuenta la serie, el desarrollo de la serie, está muy bien hecho, está muy bien pensado. Es una serie que tiene un principio y un final, no sé si me explico. Está pensado para que sean cinco temporadas, ni más ni menos. Y no es como, pues, Juego de Tronos, ¿no? Que iban alargando temporadas tras temporada. Me han dicho que La Casa de Papel es un poco lo mismo, más de lo mismo. o Big Bang Theory, por ejemplo, ¿no? Son series que son muy famosas, muy... Pero que a lo último han empezado muy bien, pero... Pero han acabado, pues, un poquito... Un poquito mal. En lo que es el contar la historia, ¿no? El desarrollar la historia. ¿Por qué? Porque van improvisando sobre la marcha, ¿no? La serie tiene éxito, bueno, pues vamos a hacer una siguiente temporada. ¿Quién no tiene éxito? Vale, pues vamos a inventarnos un final lo antes posible para acabar con esto, que es un gasto, bueno, impresionante. Bueno, no sé si me explico, ¿no? Break and Bates es diferente. Yo supongo que Better Call Saul va a ser igual, porque aún no... Aún no he visto todas las temporadas, estoy en la segunda temporada, y creo que va a haber seis temporadas, si no voy a equivocar. El mismo director y Vincent Gilligan, y son... Este tío es... Este tío es una máquina. Es una máquina. Entonces, Breaking Bad, ya sabéis que muchos habéis visto esta serie, cuenta la historia... No os lo voy a contar nada, no me voy a... La historia de Walter White, que tiene... Le detectan cáncer de pulmón, esto en el primer episodio. Y... Y a... Al ser detectado, pues él se plantea, al ser químico, pues... Gracias a su... A su cuñado, que es de la DEA, van a una redada. Y el tío como que ve la luz ahí, dice... ¡Wow! Yo así podría hacer dinero fácilmente. Si hago metanfetamina. Además, soy un químico... Un químico que... Que es la leche, por lo visto. Monta un laboratorio y así puede hacer dinero para dejar para su familia, ya que sabe que va a morir. Este es el argumento básico. Y el desarrollo. O sea, lo que pasa durante estas cinco temporadas es que es maravilloso. Me encanta lo que es el... 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 El chato de la cámara, ¿no? O sea, los planos. Cómo cuenta cosas a través solo de imágenes, sin decir nada. Cómo le saca partido a... Una ciudad como Albuquerque, que vendría a ser, pues yo qué sé, como Albacete o como... Esa es una ciudad normal de corriente. No, que no tiene nada. Es como una especie de urbanización muy grande y... Y que tiene pues todos sus servicios, pero está todo esparramado, ¿no? O sea, y después es un lugar muy... Pues... Muy plano, ¿no? O sea, muy plano, no hay edificios altos, apenas... Y sí que hay muchas naves. Naves industriales, polígonos industriales, bueno, a punta pala. Entonces, es una cosa que... Que Vincent Gilligan le sacaba, pues sí, a estos lugares. O sea, es que me parece increíble. No sé, en otro video os expliqué que me gusta mucho el tema de los graffitis y de los polígonos. Y en parte es gracias a Breaking Bad, como ya expliqué en ese video. Bueno, en fin. Te enseña la ciudad de una manera extraordinaria. Extraordinaria. No puedo contar más porque es que tampoco quiero hacer spoiler. O como se llame. A mí me emociona porque... También, dentro del dramatismo del personaje de Walter White, hay que decir que Bryan Cranston, el protagonista, el actor que hace de Walter White, es principalmente un humorista. Yo eso después lo descubrí leyendo en Google, buscando su vida y eso. Y es un gran humorista. Yo no sabía nada de Bryan Cranston. Sigo sin saber mucho. Lo único que he visto de Bryan Cranston ha sido Breaking Bad. Y puedo decir que es una de las mejores interpretaciones que te puedes encontrar hoy en día. Tanto en el cine como en las series de televisión. Y el tío, pues, usa... Es como una especie de Woody Allen. ¿Me explico? Como una especie de... Que haciendo cosas que van en serio, pues... El tío es muy metódico, ¿no? Por ejemplo, pues, corta siempre la rebanada del pan bimbo. Siempre recorta lo que es la corteza. Y lo hace de manera metódica. Se hace un bocadillo. Todos los movimientos que hace son metódicos. Pero después... A lo mejor es un poco... Pues... Manazas, tío. Que se le caen las cosas o... O tropieza y parece que es un poco... Está un poco desincronizado el hombre. Yo creo que eso son cosas de... De actuación que son maravillosas. O sea, lo hace tan bien, tan natural. Y después está el personaje de Jesse Bigman. Interpretado por Aaron Pope. Que yo sepa, este tío... No ha estudiado para ser actor. O tengo entendido que el tío no había estudiado para ser actor. Y así como actúas un poco, así como es él. O sea, la interpretación de Jesse Bigman como... De Aaron Pope es que es maravillosa. O sea, tan natural. Tan dramático. Cuando llora, cuando habla, cuando expone sus ideas. Cuando no quiere ser manipulado y todo eso. Y emplea, pues el traumatismo que corresponde. Lo hace de una manera que te hace poner la piedra llena. Y... No sé. Es maravilloso. Es maravilloso. Y bueno. Todos los personajes que encuentren a estos dos. A Jesse y a Walter. Son maravillosos. Está Mike. Que me encanta el personaje de Mike. Que sale mucho en Better Call Saul. Que ha hecho policía. Que ha salido en Florencia, si me voy equivocado. Que tuvo que irse de nuevo. Bueno, una historia. Y Mike. Es... Vamos. El que... El que domina la situación de todo, ¿no? Tiene ese guardaespaldas de otro personaje. Que es Mosfrink. Y el guardaespaldas. Y... Vamos. Y el consumator y todo. Es una chaca. Y es buenísimo. Eh... Es... Todo esto. Lo hace por dinero, tío. Se ganan millones y millones de... De dólares en cash. ¿Sabes? Que después no sabes dónde ponerlo. Es un desastre. Un desastre. Después él desarrolla la familia. De Walter White. Con su mujer Skyler. Ya... Sí. Pasan historias de todo tipo. Y está todo tan bien. Después que su cuñado es de la DEA. Y su mujer... Y la mujer de... Bueno... Son... 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 O sea... La mujer de... Bueno... De... Del cuñado. Que no me acuerdo el nombre del cuñado. Ah... Es la hermana de... De la mujer de Skyler. De la mujer de... De Walter. Y... Y es que... Pfff... ¿Cómo lleva el secreto Walter White? Porque él empieza a hacer metanfetamina desde el principio. ¿Cómo lleva el secreto? ¿Cómo lo desarrolla? Es... O sea... Está muy bien hecho. No sé... Yo la aconsejo porque... Porque no cansa. No cansa de verla. Si te gusta el cine de verdad. Y eso te lo aconsejo. No quiero contar más cosas. Simplemente exponer mi emoción cuando hablo de Breaking Bad. Soy Chema Borràs. Este es mi canal. Y te animo a que veas esta serie. Y... Joder... Si nos encontramos algún día por allí. Poder hablar de ello. Que me encanta hablar con amigos sobre la serie Breaking Bad. Porque la gente que le gusta de verdad esta serie. Comparte la emoción por igual conmigo. Un beso muy fuerte. Se os quiere. Adiós.